Y mejorar la calidad de vida y acabar con la pobreza es el lema de una organización sin ánimo de lucro que lleva varios años ayudando a cumplir el sueño de los más necesitados. Tener una casa y estudiar se hace en realidad con la ayuda de quienes les aportan un granito de arena a esta organización. Juan Carlos González desde Baja California nos habla de su tarea. ¡Sorpresa! Esta fue la reacción de la familia de la señora Adriana Gallegos al recibir esta que desde hoy es su nueva casa. Es una emoción tan grande la que siento la hermosa. Un sueño hecho realidad. Muy feliz, realmente no nos esperábamos esto. Según nomás era llegar a la casa, pero no iba a haber nada. Esta es la más reciente casa entregada por la organización Build a Miracle la cual en casi dos décadas ha construido más de 435 viviendas pero su objetivo a largo plazo es terminar con el círculo de pobreza. Pero procuramos hacer que esa familia, por medio de educación, sus hijos, la siguiente generación, no ocupa de una institución para construirles la casa. Los hermanos Benítez se unieron a esta causa hace cinco años, cuando Daniela tenía 12 años. Comenta que pidió a 16 familiares que contribuyeran con mil dólares cada uno para reunir los 16 mil dólares que cuesta una casa. Su intención original fue construir una casa por año, pero la respuesta fue mayor de lo que esperaba y en cinco años han logrado otorgar 16 viviendas, incluyendo la de hoy. Como se puede ver, esta casa ya está completamente lista, nuevecita y también anueblada. Aquí está el fuego de comedor, aquí está la estufa, la cena y por supuesto el refrigerador. Y es muy importante tener en cuenta que este sueño se convirtió en realidad gracias al esfuerzo de muchísimas personas. Y es que además de cooperar con dinero, muchas personas lo hacen ayudando físicamente en la construcción de las viviendas, pero para calificar las personas, además de tener un terreno, deben estar dispuestas a aprender y cooperar. Build a Dream otorga becas para la preparatoria y la universidad. Y es que el verdadero propósito es tratar de romper el círculo de pobreza y hacer que la familia salga adelante. En Tijuana, Baja California, México, Juan Carlos González, Univisión. Baja California, México, Juan Carlos González, Univisión.